Las actividades de la organización Mi Panamá no han parado desde el inicio y nosotros hemos recalcado mucho la preparación de las chicas desde el inicio hasta que coronemos a la Mi Panamá ha sido una preparación en miras al Mi Universo para que todo lo que se le ha dado clases de oratoria, contenido y otras clases más que se le ha dado etiqueta vayan en mira a que la ganadora solamente tenga que reforzar cuando le toque su momento de ser coronado El 9 de septiembre es la entrevista con el jurado De ahí partimos, entonces va a ser el primer evento ya oficial en miras a la coronación Tenemos el 12 de septiembre que es la gala preliminar donde las chicas van a modelar en todas las categorías y el 13 de septiembre es la gala de coronación en el Centro de Convenciones Atalapu ¿No hay dos preguntas más? No, fíjate que no y creo que será interesante ¿no? porque el Mi Universo amplió y creo que es el momento de de que se inscriban y que tengamos una diversidad pues de candidatos y si todo es permitido, belleza nosotros somos muy abiertos y muy respetuosos de todas las reglas Estamos preparándonos solamente falta coger a la chica porque ya estamos preparados tenemos muchas cosas adelantadas, muchos temas adelantados Bueno, fíjate, en Miras del Salvador queremos hacer ya tenemos algún acercamiento porque queremos llevarla a nuestra representante para que participe en actividades hoy invitamos a la embajadora, la excelentísima Diana Vanegas y nos acompañó en este evento y creo que se han abierto muchas puertas para que las chicas que ganen a partir de la coronación tengan interacción con toda la cultura de El Salvador y con toda la gente de ellos que es lo importante generalmente son chicas que se han esforzado mucho que han tenido el apoyo de una organización comprometida y que están dispuestas a hacer un trabajo perfectamente entregado en una final para que el público por supuesto disfrute de todo lo que han ido trabajando durante este mes principalmente que sean auténticas que se disfruten lo más que puedan la experiencia sé que hay muchas veces que uno vive situaciones no tan agradables pero dentro de cada cosa que uno vive hay un aprendizaje eso es algo de lo que yo pude aprender en este momento y que al final de todo siempre tengan un propósito que vaya más allá de lo que simplemente ellas desean para ellas como personas que sea un propósito que aporte a la comunidad que aporte a su familia, que aporte a un país que cree y pone su confianza en ellas como representantes de Panamá La experiencia en la edición de Mi Panamá de 2013 ha sido enriquecedora, siempre ha sido de muchos cambios la Diana de antes ha sido un giro totalmente y tengo mucha fe en esta final de mi Panamá siento que el septiembre 13 va a ser una noche muy especial para mí y va a ser siempre recordada